Estamos disfrutando de esta, wow miren esto tan hermoso, un balse del río Bobo. Aquí andando, visitando el río Bobo, una travesía. Les dejo debajo del video toda la ruta, no se olviden darle like y compartir. Existe espectacular. Últimos metros, vamos Nairo, si tú puedes. Este es mi equipo que tiene sabor. Bueno, aquí ya vamos para el río Bobo, la ruta. Al fondo nuestro majestuoso volcán Galeras y por el lado de acá la linda ciudad de Pasti. Ahí vamos. Con peso atrás, con Toxiquita incluida. Todo lo que una mujer puede hacer por un hombre, miren. Ahí va. Que está muy duro, miren. Toxiquitas al frente. Bueno, aquí ya se ve al fondo el río Bobo, desde aquí inicia. Bastante grande. Y nosotros nos vamos, pues en dice, recorriendo todo el borde. Espero que les guste el video. Aquí debajo también les dejo la ruta para que vengan y disfruten de estos excelentes paisajes. Aquí hacia el río Bobo. Aquí les dejo debajo del video toda la ruta. No se olviden darle like y compartir. Bueno, señores. Entonces, llegamos aquí al río Bobo. Pueden ver, esto es una cosa muy hermosa. Miren, aquí están los humedales y aquí a inicia el río Bobo. Miren, este espectáculo. Muy linda la laguna. Y aquí sigue. Esto es grandísimo. Espero que les guste el video. No se olviden darle like y compartir. Mis redes sociales me encuentran como José Meldubio. Miren, paisajes grandiosos. Miren, el espectáculo de las garzas aquí con las vacas. Qué hermoso. El famoso lago del río Bobo. La Represa. Bueno, señores. Llegamos al río Bobo. En el embalse. Vamos, copita. Vamos. Bueno, llegamos aquí al río Bobo. Super, muy bacano. Para que vengan acá a disfrutar de este excelente paisaje y a comer frito. Frito es delicioso. Qué rico, qué rico, qué rico. Frito del embalse. Miren, aquí estamos disfrutando de esta gran aventura. Con este delicioso frito. Aquí del embalse del río Bobo. Super grande, ya se lo viste y perdimos. Wow, miren esto tan hermoso. El embalse del río Bobo. Muy chévere. Qué hermosa vista. Otra vez. El embalse del río Bobo. Miren esto. Super grande. Están todas las vaquitas reunidas. No, yo voy a ir con la pantalita. Miren esto, hermoso. 50 y esto. Es un embalse del río Bobo. Super, super bacanísimo. Espero que vengan y disfruten de toda esta vista. No se olviden darle like y compartir. Embalse del río Bobo. A ver, una sonrisa, pues. Sí, modelo 1. A ver, saltemos de aquí. Sí, salimos, ¿eh? Sí, sí. ¿Eso? ¿A una? ¿A dos o tres? No, no. Una, dos o tres. Una. La última, la última. La última, la última. Esperame, la una, la otra, la otra, la otra. ¿Qué? ¿Qué? ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Miren estos paisajes excelentes, estos pueblos, corregimientos. Super paisajes, que bien. Que chingda montañas. Guacanísimas. Allá tendré que ir algún día. Bueno, aquí llegamos al corregimiento de la Cruz Amarillo. Miren esto tan bonito. Espectacular. Ya llegamos al filo. Y aquí es descolgado hacia Pasto. Espero que les guste el video. No se olviden darle y compartir. Bueno, y aquí al fondo, Volcán Galeras. Ahí está La Pana. Nos fuimos a Pasto, pues. Una gran aventura. Bueno, finalizando la etapa. Gracias a todos por este recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!